Buenos días, Gana Cerca de Ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.299 del 27 de diciembre del 2021 autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance es su mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega a tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 3... 2... 7... 5. Repito, el número ganador es el 3275. Felicitaciones a los ganadores. Este es un momento de ganar con Superchance. Les esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!